España es referente internacional indiscutible en el sector ferroviario y este liderazgo, basado en un elevado grado de dinamismo y una avanzada tecnología, nos ha llevado a reflejar un saldo favorable en la balanza comercial exterior. La actividad exportadora de la industria ferroviaria española se incrementa en un 20% en el año 2012 respecto al 2011 y esto nos ha situado en el segundo sector en importancia exportadora de nuestro país. Las empresas españolas del sector ferroviario están presentes con sus productos o con sus servicios en los cinco continentes. Después de años de desarrollar una estrategia internacional, nos hemos concentrado en tres grandes áreas. El arco mediterráneo, donde llevamos presentes muchos años en Turquía y estamos apostando firmemente por el mercado egipcio, el argelino y quizás el marroquí. Latinoamérica, donde tenemos un foco especialmente importante en Brasil y no queremos olvidar el resto de los países, Argentina, Chile, y dentro del ámbito asiático, con un interés particular en todo el mercado en Australia, donde se están desarrollando líneas de pasajeros, cercanías y mercancías. La marca España Ferroviaria cosecha éxitos por todo el mundo y es una de las mejores oportunidades para salir al exterior. Dentro del plan de lices de internacionalización de sectores con alto contenido tecnológico, bajo el paraguas Technology for Life, el material ferroviario de última generación y la alta velocidad son dos áreas estratégicas. Brasil, India, Rusia y el gigante chino han diseñado ambiciosos planes de inversión en sus líneas de ferrocarril que alcanzan la próxima década y asegura la presencia de empresas españolas en estos proyectos. Creo que tenemos que empezar a integrar a las empresas públicas españolas en los consorcios que licitan grandes proyectos en el extranjero porque aparta valor y porque mejora las posibilidades de éxito tanto de las empresas privadas como de la economía en general y por eso, por ser de interés público, tenemos que estar ahí como administración. Potenciar a los consorcios españoles o directamente a las compañías permitirán que la marca España Ferroviaria siga sumando puntos y presencia en el exterior. ¡Gracias!